Es increíble que 50 años después de que Gene Roddenberry presentara la mítica serie de televisión Star Trek, muchos de los que se consideraron como dispositivos ficticios, los científicos e ingenieros han hecho realidad y convertido en algo de uso común. El Capitán Kirk y el resto de su tripulación usaban intercomunicadores plegables para hablar con otra persona que estaba en su nave o en el planeta al cual orbitaban. Algo que inspiró a Martin Cooper para inventar el primer teléfono móvil, un dispositivo que hoy en día se ha convertido en parte vital en la vida de muchos por sus numerosas funciones. Y todos recordamos a la teniente Ujura hablando por el intercomunicador sin usar las manos, que viene a ser lo que hoy conocemos como el hands-free. También utilizaban una pantalla táctil con stylus para anotar los asuntos importantes en su trabajo diario de exploración espacial. Dispositivos que se imaginaron hace 50 años ahora son muy similares a nuestras tablets, iPads o Kindles, que ya forman parte de nuestro quehacer diario, ya sea para el trabajo o para entretenernos con ellos. Algo que también se ha vuelto de uso común son las pantallas planas y la videoconferencia. Desde el puente, la tripulación de la Enterprise veía el espacio a través de una pantalla gigante con la que podían conversar y ver a la persona con la que se comunicaban. Ahora tenemos televisores de gran tamaño y alta definición en nuestras casas y podemos usarlos para conversar mediante plataformas como Skype. Con el Tricorder podían escanear una persona, un área desconocida, recopilar datos técnicos y analizarlos. En la actualidad contamos con el Scana2Scout, que mide tus signos vitales en menos de 10 segundos, similar a lo que hace el Apple Watch, que incluso puede diagnosticarnos algún problema del corazón. Y el Google Street View o Google Maps nos permite, en vía Internet, obtener información inmediata de objetos y lugares. El arma principal de la tripulación de la Enterprise para la nave y a nivel personal son los phasers, que permiten destruir un objeto o aturdir y pulverizar a una persona regulando la intensidad de un rayo de luz. Desde hace algunos años, la Armada Norteamericana trabaja con armas de energía dirigida para inhabilitar misiles y vehículos aéreos no tripulados y usan esta tecnología para inutilizar motores de piratas en mar abierto. Algo muy necesario en la serie era el empleo de los traductores inmediatos, para poder traducir y entender inmediatamente los numerosos idiomas que se hablaban en cada episodio. Nosotros contamos en nuestros smartphones con aplicaciones que nos ayudan a entender textos de idiomas que desconocemos. Y la empresa Entity Docomo, el mayor operador de telefonía móvil de Japón, presentó en 2013 un prototipo de lentes inteligentes que realizan traducciones casi instantáneas de texto escrito y otras tareas. Y aunque no pertenece a los dispositivos de los episodios representados en los 60, tenemos que mencionar al replicador, una máquina que sintetizaba comida, agua y otros comestibles mediante órdenes de voz. Ahora tenemos las impresoras 3D que pueden producir objetos con luz. La empresa Local Motors produce autos impresos, General Electric construyó un motor a reacción en miniatura y Natural Machines desarrolla una impresora 3D para comida, algo que la NASA trabaja para misiones de larga duración. Estos son solo los más famosos artilugios que Gene Roddenberry inventó para esta serie de ciencia ficción, que luego de 50 años de avances magníficos en física, ingeniería y medicina, lo han convertido en un profeta tecnológico.